Música Mi nombre es Wilmer Saavedra, yo represento a Flexible Package & Solutions, es una empresa de consultoría que tengo en Estados Unidos, en Miami. Sin embargo, gran parte de mi vida y mi experiencia flexible fue muy enfocada en la empresa de conversión y del grupo de flexibles y hoy Amcor. Amcor compañía en Cali, Cali Colombia. Muy bien, ¿cuáles son las dos o tres tendencias tecnológicas que podría mencionar que hay en América Latina en empaques flexibles, plásticos? O sea, definitivamente una tendencia y es la más importante en mi opinión es el tema de sustentabilidad, el tema de que hoy tenemos que estar pensando que los empaques van a seguir creciendo. Y el empaque flexible es el de mayor crecimiento, crece aproximadamente el del 5 y 6% CAGR en dos, tres años. Entonces tenemos que ir pensando siempre en la parte de sustentabilidad, cómo ayudar, cómo hacer mejores diseños, cómo hacer reciclabilidad, cómo hacer reuso y un poquito esto todo en línea con la nueva tendencia de la economía circular. En cuanto a los empaques retortables en América Latina, ¿qué tanto está creciendo su uso y producción? Dentro de los empaques flexibles, el empaque que más crece es el empaque, el DOIPA o el stand-up back y dentro de esos empaques del DOIPA autoparables, el retortable es de los que más está creciendo. Crecen un poquitico en dos puntos más que los anteriores, es decir, en un 6%. El empaque retortable va a seguir creciendo en el sentido del tipo de vida, ese corre-corre que hoy tenemos y que necesitamos que los alimentos estén listos y no tenemos mucho tiempo para estar preparando. ¿Esa es la razón de este crecimiento? Esa es la principal razón de ese crecimiento. El otro tema donde es muy utilizado es el tema de las porciones militares, ¿no es cierto? Los ejércitos utilizan mucho este tipo de empaque, este tipo de empaque reemplazó la lata. Por eso hoy los soldados andan con sus morrales y tienen mayor capacidad de echarse los tamales, los frígoles, el arroz, ¿ok? Y antes era en lata, que es mucho más pesada. ¿Hay algunos países que sean líderes en este tipo de envase en América Latina? Definitivamente Asia, es el principal, todo lo que es Asia, China, Japón, etc. Sin embargo, Europa y en su orden Estados Unidos, y uno diría que como un cuarto Latinoamérica, ¿no es cierto? ¿En América Latina algún país que destaque? ¿En empaques de retortables? Sí. Básicamente Chile. Chile yo creo que nos lleva a un poco de ventaja a países como Colombia, Brasil también lo tienen, ¿no es cierto? Pero creo que Chile y Brasil son los más importantes de este tipo de empaque. Muy bien. Durante su conferencia usted hablará sobre tecnología High Pressure. ¿Podría platicarnos un poco de esta...? Sí, High Pressure, es HPP y es muy en línea para ir reemplazando poco a poco el empaque retortable. Más que reemplazarlo es como una alternativa de conservación, de inocuidad, de productos con menos elementos conservantes, más frescura, ¿no es cierto? Para mantener mejor todas las que son las proteínas. Eso es un empaque, es un proceso de frío, no es un proceso en caliente y allí una de las ventajas que él tiene. Los empaques flexibles tienen que ir en esa línea y sus desarrollos que cumplan con los requisitos de HPP. Bien. ¿Usted diría que esta tecnología va a transformar la industria de envases plásticos? A pesar de no ser nuevo, nuevo, puede tener 5 o 6 años, los empaques plásticos van a tener que ir acomodándose a eso, pero no solamente los empaques, sino la forma de preparación de algunos productos para que puedan ser tratados por altas presiones. Ok. ¿Qué diría que falta aprender de los envases flexibles en América Latina? ¿Qué nos falta? A ver, yo pienso que el tema de los flexibles y en mi opinión la parte más importante y a la que yo le daría énfasis a todas las personas que están en este mundo de los flexibles es el tema de la aplicación de empaque. Nunca olvidar que el empaque flexible, cuando uno habla de empaque flexible habla de aplicación y cuando habla de aplicación habla de tres cosas, que es el producto empacar, la máquina empacadora y el laminado, su estructura. Los tres es un matrimonio, no se pueden separar. Si usted mueve uno, va a ver, algo tiene que hacer en los otros dos porque algo se le va a cambiar. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es su opinión acerca de esta segunda cumbre de innovación? Me encanta. Es la segunda vez que vengo y me encanta porque igual, por ejemplo, esta mañana me he enterado de cosas de la parte de sustentabilidad, de personas con mucha propiedad, con conocimiento de los temas y la verdad, uno siempre aprende y es excelente, me parece, hasta ahora, en el día de hoy, lo que yo he visto en la cumbre. Además, muy agradecido de que ya llevo un segundo año de que me hayan invitado. Gracias.